¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Qué hay! ¡Ay, mi nena, preciosa! ¡Ay, qué te quiere! ¡Ay, qué la cosa! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Lilliput! ¡Hola, qué tal! ¡Hola! ¡Ay, estáis donde estéis! Espero que hayáis pasado un buen veranito. ¡Ay, yo también! Que hayáis hecho eso y eso también y un poquito de aquello. Y un poco de playa también. Y también un bañito y ¡ay, ay, 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 ay! ¡Bienvenidos a la segunda temporada de Lilliput! ¡Rascas! ¡Rascas! Bonito. ¡Sí! ¡Sí! Es bonito empezar cosas. Sí, 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 sí. El año pasado fue un gran año. ¿Eh? Sí. Bueno, mejorable, pero sí. Y este va a ser ya brutal. Sí, señor. Amigos, aquí estamos. Keral Flotats, Jordi Tuñón, Marina Márquez, Julio Martínez, Arnau Ballesté. Ahí todos. ¿Qué te pasa? Te has desayunado bien, que yo lo he visto. ¿Qué has dicho? Que has desayunado bien, que yo lo he visto. Estás comiéndote el micro. Muy bien, vamos a intentar llenar los días de lunes a jueves. El viernes descansaremos. Ya, como el señor. Hombre, hasta el señor descansó un día. No, el señor descansó un domingo, ¿no? Sí. Vale. Sí. Pues eso, creo. Es que no lo sé. Pero no sé si era domingo ya o no. Porque, claro, o sea... Bueno, eso es el viernes. Tú te pones a crear y dices, ah, ¿hoy es lunes? Es que te lía, ahora que si las plantas, las flores, el cielo. Uy, me he dejado las estrellas. Es un curro. Es un curro. No, ponte tú, listo. Ponte tú. Ponte tú. Y encima... A ver qué tardabas. Encima que caiga el lunes. Sí. Venga, hombre. Que no había Moleskins en esa época. Claro, claro, claro. Bueno, pues eso. Bueno, se bajó la app Creación. Creación. Hola. Ya van con los pasos siguiéndolos. Sí. Bueno, a lo que íbamos. Que de lunes o jueves vamos a estar aquí. Y esperamos que estéis todos ahí detrás. Aportando pasta. Ay, suerte. Porque para otra cosa... Las doce y uno. Ya. Ni un minuto, tío. Ni un minuto. Bueno, pero se tenía que decir. Ya, pero no sé. Acórtalo un poco. Ya, 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 ya. Es verdad. Me he liado un poco. Otra vez. Pensamos otra vez. Bueno, pues que vamos a estar aquí. Todos felices, contentos, explicando nuestras cosas, nuestras vidas, con nuestras secciones. Marina hará lo que está in, lo que está out. Contaremos nuestra vida. Hablaremos de noticias serias que nos indignan de verdad. Crear hará sus noticias. Llamaremos a sitios. Pondremos musiquita. Nos llamará gente. Leeremos e-mails. Haremos secciones de encontrar trabajo. Y queremos que aportéis pasta. Correcto. Olé. Ya está. Aquí ha quedado mejor, ¿no? Sí. Muy bien. Quieres que no, más. Porque el sueldo sigue siendo el mismo. Que es cero. Y lo hemos redondeado a cero. Sí. No, tuvimos una reunión de, tío, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo veis? Y dijimos, oye, ¿y si nos pagamos el sueldo en diferido? Sí. Sigue siendo cero. Sí. Ya está. Sí, 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 sí. Y no, si alguno se va a la indemnización, también en diferido. Sí, sí, sí. No, y los ordenadores, no, sin disco duro. No, no, sin disco duro. Y ya te lías y el presupuesto es cero. Bueno, porque somos un programa austero. Hombre, pero igual nos hemos pasado. Austeridad. Bien, pues para eso estaría bien que nos ayudarais. Y a coquineis pasta, ¿vale? ¿A coquineis? ¡Oye, Amán! Hola. Hola. Hola, ¿qué haces? Buenos días, desde Puerto Rico. ¡Olé! ¿Cómo estás? Excelentemente bien. Ya haciendo mi caminata. Ay, por la finca, qué rabia, qué envidia da. Sí, cuando alguien te llama y te dice, estoy haciendo mi caminata por mi finca, da como rabia. Porque yo me hago mi caminata por mi cuarto de baño. ¿Qué son dos pasos? Una temperatura bien rica, debe estar como a 17, 18 grados. ¡Qué envidia! ¡Olé! Todavía amaneciendo, el sol se está acercando lentamente. Y lo llamo solamente para desearle un año de mucho éxito. A ver si es verdad. Ya me hacían falta, ya estas caminatas estaban aburridas. ¡Ay, qué majo es! Pues aquí estamos ya, Gerardo. Éxitos a todos ustedes, que nos hacen falta y nos llenan las mañanas a muchos. ¡Ay, que estoy muy floja, voy a llorar, eh! Ya te lo digo. No, sobre todo que era el que ha de ponerse un poco en marcha, porque este verano... Sí, no he hecho nada más. Ha aflojeado un poco. Trabajar, según yo. Sí, sí, no les tomo más tiempo, porque quiero escuchar todas las historias que nos traen este año. Muy bien. ¡Qué majo es! Gracias, amigo. Un abrazo para todos. ¡Un beso fuerte! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Qué bonito, de verdad! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Muy bien, este año vamos a hablar bastante de un tema que... A ver, no es que me haya pillado por sorpresa, pero me he dado mucha cuenta este verano. Pues yo soy un gran observador de la realidad. Adelante. Es la hipocresía humana. ¡Madre mía! ¿Te has dado cuenta este verano? Pobre. No, pero, o sea, somos... No, no. Yo no me voy a escapar de ese grupo, ¿eh? No, no. Que no sé que me incluyo, ¿eh? Pero somos todos extremadísimamente hipócritas. Bueno, está bien... La sinceridad no está bien vista. No se valora. Extremadamente hipócritas. Muy bien. Y os voy a poner un ejemplo del que quería hablaros, es... La hipocresía de lavarse las manos después de hacer pipí. Bueno, yo esto lo hago bastante... Lo hago más por mí, ¿eh? No por la gente. A ver. Yo te explico, ¿vale? Sí, cuéntame. A ver, seamos sinceros, amigos. Sí. Un momento que cuelgo el teléfono por si quiere llamar a alguien más. Ay, pobre. 93-175-9500, ¿vale? Muy bien. Yo pertenezco a ese, digámoslo claro, 80-85% de tíos que después de hacer pipí no se lavan las manos. Ay, qué asco. No, es verdad, Keral. O sea, solo tocó mi cosita con dos dedos y ya está. Muy bien. Pero ¿qué pasa, amigos, cuando estás en el baño de tu trabajo, de tu oficina, de lo que sea, estás haciendo pipí y entra alguien? Sí. Inmediatamente lo que haces es lavarte las manos. Por el otro. Por el otro. Por el qué dirán. Exacto. Exacto. O tú entras después, hay alguien haciendo pipí, termina, hablo de tíos, ¿eh? Esto no sé si es extrapolable a las chicas, ¿eh? Termina y va a lavarse las manos. Y mientras ese se está lavando las manos, tú también terminas. ¿Qué haces? Vas también a lavarte las manos. Ya. La conclusión que he sacado de esto, ¿no? Esto me di cuenta esta semana en mi trabajo, en otra emisora de radio, ¿eh? Donde me pagan mucho más y me divierto menos. Sí. Entonces, claro, yo estaba haciendo pipí, ¿no? Y entró el guardia de seguridad. Me lavé las manos. Y otro día... Contra tu voluntad de guarro que dijiste, hombre. Es que no es necesario para nada lavarme las manos ahora. ¡Con jabón y todo! ¡Uy, qué tío! Y otra vez pasó al revés. Entré y había alguien lavándose las manos. Cuando yo acabé de hacer pipí, todavía no había acabado de lavárselas y también me las lavé. Entonces, la conclusión a la que llegué es... Los tíos nos lavamos las manos después de hacer pipí únicamente para quedar bien delante de otro. Porque cuando vamos al baño y no hay nadie, y cuando acabamos de hacer pipí sigue sin haber nadie, en el 90% de los casos no nos lavamos las manos. ¡Qué asco! ¡Esto es así, Keral! ¡Es así! Ay, menos mal que te doy dos besos y no la mano, ¿eh? Pregúntaselo a quien quieras. ¡Pregúntaselo! Es que me lavo las manos siempre. Bueno, vale, pues pregúntale a las personas de sexo masculino que tengas en tu vida... Sí. No, no, pero que te contesten sinceramente. A ver, hermano, papá. Porque, claro, si a mí viene alguien y que no tengo mucha confianza y me pregunta si me lavo las manos después de hacer pipí, mi respuesta es sí. Claro, evidentemente. ¡Otro ejemplo de hipocresía humana! Porque yo contestaría sí. Yo le voy a una tienda, ¿no? A comprar unos pasteles. Mira, ponme esta tarta Sacher. Y mientras me la están envolviendo, la de la pastelería me dice... Oye, ¿tú te has lavado las manos después de hacer pipí? Y yo diría, hombre, claro, por supuesto que sí. La pregunta es si se las lava ella. La higiene, la higiene. Sí, te están envolviendo la tarta Sacher. ¡Y es mentira! Espera, que llaman. Llaman. Hola. Hola. Hola, ¿quién eres? Víctor. ¡Pobre Víctor! No, Víctor, quiero que me contestes con una... Sí, sí, te llamaba por eso, te llamaba por eso. ¿Tú te lavas las manos después de hacer pipí? ¡No! ¡Pero, no! ¿Pero por qué si os tocáis la minga? Pero, perdona. Pero la minga está limpia, Keral. Pero a ver, Keral. ¡Ay, está limpia! La mía sí. Sí, claro. Ahora ya empezamos con la mía, la tuya. ¿La mía sí? Sí, sí, claro, claro, claro. ¿Quieres olerla? ¡No quiero nada de tu minga! ¡Ay, qué risa, más tonta! No, Víctor, es verdad, pero si tú vas a hacer pipí a tu trabajo o a donde sea y hay alguien dentro y se está lavando las manos, ¿tú cuando acabas a que también vas a lavártelas? Mmm, no. Ah, por el grifo, pero no me las lavo, ya es por huevos. Ule, encima simulando. Hago ver que me las lavo, por quedar bien, claro. ¡Hace ver que se las lava! Esto es el colmo, tío. Esto, claro, es que... No, no, no. ¿Va a haber una sección en Lilliput? Lo digo muy en serio, ¿eh? Que va a ser ejemplos de la hipocresía humana. Estoy flipando. Hacer pipí es uno de ellos. Es que no es nada malo lavarse las manos. Es que lo vendes como que... No, que yo no digo que sea nada malo, pero es que da palo. O sea, yo qué sé. Yo si me toco un poquito el hombro, ¿me voy a lavar la mano? No, pues mi pilila está igual de limpia o más que mi hombro. Está limpia, Keral, está limpia. No, 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 no. Y aparte, cuando hago pipí, solo me la toco con una mano. Ay, por favor, que de verdad podemos cambiar de tema. ¿Por qué me tengo que lavar las dos? Además, soy zurdo y me la tomo con la derecha, entonces... No, sí, es que al final... ¿Para qué me la voy a lavar? No, yo soy zurdo y para hacer pipí me la cojo con la izquierda. Vale. Ahora voy yo con la derecha. No, lo pide, por favor. Por favor, no me interesa con qué mano, os tocáis la minga. No he dicho tocarme, he dicho cogerla para hacer pipí. Bueno, pero la tocas. Sí. Víctor, eh... Ay, ¿qué tal el verano? Sí, hablemos de otra cosa. Bien, bien. En Holanda diez días y después en el pueblo. ¡Olé! ¿Qué pueblo? Desde Rotterdam el día que es que no sabía que estaba ahí el del vídeo este de Sabadell, que es tan interesante. Oye, pues mola el vídeo, ¿eh? Sí, sí, sí. Medio millón de visitas, ¿eh? Que se dice pronto, ¿eh? No sé si lo querían conseguir por esto, pero han conseguido promocionar Sabadell. Pues está muy bien, compren Sabadell, ¿eh? Además un tío muy majo y muy cachondo, he de decirlo, ¿eh? Lo escuché, bueno, no lo pude escuchar, sé que lo viene el podcast colgado o no. Pues no lo sé. Esto ya al servicio técnico. Esto Arnau, que también ha pasado un verano muy... Como muy... Con la atención distraída. Hombre, pero estaba en vacaciones, hombre. Claro, claro, claro. Y también quiero desearos suerte y que aquí estaremos todo el año. Olé, gracias, amiguete. Sí, a gusto, hombre. Un abrazo. Un abrazo y también saludar a Mijay, que ya está aquí y que vaya bien, que ya se ha perdido una paliza de viaje, pero ya está aquí y estará escuchando seguro. Olé, Mijay. Igual está haciendo pipí y no se la va a la garganta. ¡Ay, vale, 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 ya! Este es enfermizamente... Se ducha y se lava para todos, o sea que... Pues muy bien, Mijay. Si te llama te dirá que no. Vale, vale. Gracias, Víctor. Vale, un abrazo. Es un ejemplo de la hipocresía humana, Keral. No, es que no te escucho. La gente es limpia y punto. Ya, hombre, tanta guaranía. ¿Porque yo soy limpio? Sí, claro, sí. Perdona, yo soy limpio. Has ido al lavabo hace nada y... Huelo bien. Hacer pipí y no me he lavado las manos. Qué asco. No, no, no. No, no me las he lavado. Vale, vale. No quiero saberlo. Esperá, nos podríamos abrazar. ¡Ay, uuuh! Podría frotar mis manos contra tu espalda. Incluso contra tu pecho. ¡Ay, qué asco! No sé. Tenías pocos números de tocarlos. Los vas a tocar ahora encima. Muy bien, teléfono abierto, 93-175-9500. Bienvenidos todos. Esto es Liliput. Ya iremos cogiendo más impulso y más carrerillas el primer día. La semana que viene ya estará aquí Marina. Elena Canseco irá pasándose por aquí para también contar sus tonterías. Cuando pueda. Tiene lío, ¿eh? Tiene lío. Tiene lío. Tiene lío. Sí, se ha autoliado ella sola. Cuando venga, soltará una bomba. ¡Voy a flipar! Y si no la suelta, la obligaremos. Si no, ya lo diríamos nosotros. Y ya está, ya está, ya está. Muy bien, vamos con el segundo y último bloque de noticias. ¡Vale! ¿Preparada, Keral? ¡Dale huevo! Muy bien, vamos allá. ¡Vale! ¡Las noticias! ¡Una jo... ¿Ya? Sí, sí, claro. Ah, yo qué sé, es que como siempre me interrumpes y ahora no ha habido... No interrumpo, pongo la careta. Ah. Si no, la gente se pierde. Vale, vale, venga, que decir la careta tuya. No. Una joven de... De 19 años se traga el móvil para que su novio no lea los mensajes. Amiga... ¡Qué dolor! ¿Qué tendrían los mensajes que quisieras...? No, hay una radiografía con el móvil dentro, ¿eh? De su caja torácica, pobre criatura. Estoy viendo la radiografía con un móvil dentro. Sí, 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 sí. No, pero el móvil es muy grande. Bueno, oye, cuando la cosa aprieta, ¿qué hace? Pues yo me lo trago. ¿Pero cómo te tragas eso? ¿Cómo pasa por aquí, por la gola? Bueno, bueno, la tía tiene... Se ha abrido bien la boca, ¿no? Ya, que le entra todo, ¿no? Bueno, ella se sentía acorralada por la pareja y dijo... Nada, ¿dónde guardo? Aquí o aquí. Pero un momento. ¿Cómo te sientes acorralada por la pareja? A ver, dame, dame el móvil, dame el móvil, ese mensaje, dámelo, dámelo, que lo leo, dámelo, dámelo, que lo voy a leer, ¿eh? Que lo voy a leer. Pues para adentro. ¿No? Sanilari, sanilari, ya está. ¿Y no puedes coger el móvil, yo que sé, y tirarlo por el balcón? No, se ve que no. Bueno, yo qué sé. Tú cuando estás atrapado reaccionas así en plan salvaje de... Para adentro. ¿Y por qué no quitas la tarjeta y te tragas la tarjeta? Bueno, a ver, Tuñón, claro, tú esto lo ves ahí en frío. Tú imagínate que tu relación con Laura peligra porque una pelandrusca te ha enviado fotos, yo qué sé, con un picardías. Me he dado cuenta de lo bonita que es mi relación con Laura por una cosa del móvil, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Cuando yo estoy en la ducha, por ejemplo, lo que sea, y me suenan whatsapps... Whatsapp. Le digo a la peque, míramelo a ver quién es. Cosa que esto... Esto no pasa mucho, ¿eh? No se podía hacer. No, hace nada no se podía hacer, ¿eh? No, no, de hecho era un peligro. No, me vas a contactos a la Z y ahora le digo, míramelo a ver quién es y no pasa nada porque sé que no hay ningún peligro. Bueno. No. Bueno. Tú verás. Y es bonito eso. Sí, la verdad es que sí. Es muy bonito. Así te ahorras ir a urgencias, ¿eh? Que le quiten el móvil del estómago. Bueno, una brasileña que se me atrapada y dijo, pues, no tengo bolsillos, me lo guardo en el estómago. Hoy brasileña. Venga. Vaya. Hola, nena. ¿Más noticias? Ania Lisevska, que hasta aquí no sabrán quién es. Ania Lisevska. Pero tiene un reto. Ah, ¿tiene rabo? No. Tiene un reto. ¿Qué tiene que ver tiene un reto con tiene un rabo? No he entendido. Tiene rabo. No, tiene un reto. Que no pasaría nada, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. No pasaría nada, ¿eh? Tampoco sería una gran noticia. Esto pasa aquí al Camp Nou y, ¿me entiendes? Es de Ania Lisevska y 50.000. Tú tienes rabo y quieres ser Ania. Sin problemas. Tienes muchas salidas hoy en día, ¿eh? ¡Burruosa! Vale. Entonces, ¿tiene qué? Ania Lisevska se ha propuesto el reto de tener sexo con 100.000 hombres. Ojo, que en un mes ya se ha costado con 284 hombres. Pim, pam, ¿eh? 30 días, 284. ¿Esto cuánto toca? Esto sale a más de nueve diarios. Más de nueve diarios todos los días. Pero tú vas al subtítulo, que el subtítulo, amigos, que no sé, es lo que hay debajo del título, y dice... Olé. Su principal inconveniente es que tiene pareja estable. Por todo lo demás, no hay problema. Vale, vale. Pero hay un pequeño fleco... De mira, cariño. Que Ania se ha olvidado. Cariño, yo te quiero. Sí. Sí. Pero este mes me voy a tirar a 284 más. Este y los 40 meses que siguen. Pero yo te quiero. Porque este es mi reto. No, pero es que no me salen los números, ¿eh? 200 y pico tíos por 12 meses da 2.500 al año. Bueno, si no se ha puesto un timing, ¿eh? Tampoco. Si quiere llegar a 100.000, tiene que seguir ese ritmo 40 años. Bueno. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué plan tienes tú? ¿Tú vas a estar 40 años de tu vida tirándote a nueve tíos al día, 30 días al mes? Bueno, a ver, es que ella dice. Me encanta el sexo, la diversión y los hombres. No, a mí también con las mujeres. Pero... Tiene 21 años, tiene tiempo. La niña tiene tiempo. No pasa nada. Oye, yo he tenido épocas de mi vida de pisar el acelerador. Bien. Pero, a ver, a nueve en el mismo día no he llegado nunca, ¿eh? Más inconvenientes. La chica, que es polaca, ha dicho que solo empleará los fines de semana para llevar a cabo este reto. Uf. Y que solo estará 20 minutos con cada hombre, ¿eh? Tampoco eso de, ah, quedarse a dormir un pitillo y tal. No, no. Qué pin, qué pam. Bueno, también te digo que en 20 minutos tienes tiempo, ¿eh? ¿Y dos y tres? Sí. Bueno, esto ya no he querido comentarlo. O sea, no. ¿Veinte minutos? ¿Veinte minutos? Madre mía, te da tiempo. No, no. Unos preliminares buenos, ¿eh? Madre mía. Sí, sí, sí. Y si te interesa, puedes seguirla en su página de Facebook, ¿eh? Que ella va contando sus hazañas y sus cositas. Mira, mira, llámame perspicaz, ¿eh? Sí, 20 años, ¿eh? Va a tardar la nena. Mira que la nena, a lo mejor, no pretende realmente tirarse a 100.000 personas. ¿Qué? Sino que solo quiere ganar dinero con el blog, con entrevistas o con cosas. No creo. ¿No? No creo. ¿Está buena, al menos? Porque también de dónde los sacas, porque a ver... ¿El qué? ¿La minga? No. Tíos dispuestos a pegar un polvo con lo que sea, hay miles. Sí. Pero encontrar nueve cada día... No, que solo los fines de semana, que es que entre semana ya te haces la producción y el fin de curras. Esto lo hace mucha gente. Sí, me suena. Sí. Así está, nueve sábado, nueve domingo, y tú vas tirando la cosa, 20 minutos por persona. Bueno, Ania, pero... No, que desde aquí mucha suerte. Sí, pero con cariño lo pregunto, ¿eh? Sí, dime. ¿Esto se irrita un poquito? ¿Si de tanto me te saca? Pues no sé, hay gente que trabaja de esto toda la semana. Sí. Y a 20 minutos te da tiempo de hacer una pausita buena, ¿eh? Claro. Digo, digo, ¿eh? Me han dicho. Sí. ¿Te pones Nivea? Claro. Claro. Honey Handens, ahí chacu chacu, ya está. Es verdad. Venga. Muy bien, pues las noticias. ¿No quieres la de Justin? Esto... Bueno, cuando tú creas que... No, es que ya es la última. Es el momento estelar, ¿eh? Momento cumbre. Momento cumbre. Cuidado que es la primera noticia de Justin de la temporada. Vas a flipar, ¿eh? Y sé que este verano ha generado muchas. Sí, sí, sí. ¿Habrás estado al tanto? Sí, 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 sí. Tengo un recuil de premsa. Vale. Adelante. Golpean. No. A Justin vive... ¡No! En una discoteca. ¡No! Drama. ¿Cómo? Pues le han pegado una leche. ¿Quién ha usado? Le han dado lo suyo. Hombre, pero iría con sus seguratas. Ya, pero bueno, los seguratas, ¿eh? Tampoco están al quite. No sabes si es un fan o si es un logue de... ¡Fla, fla, fla, fla! Toma, Justin. ¿Le han dado una leche a Justin? Oh, yeah. You get the power. ¿Quién ha sido capaz? Pero si Justin es un bien para el mundo. Bueno, pues se encontraba en una zona VIP con el... Vea la gente, la fiesta de Hande, Hande. Cuando de repente se acerca un hombre, le tira la camiseta y... ¡Fla, fla! ¡Hola! ¿No te rías? ¡Qué muy gracioso! ¡Flaca, flaca! Flaca, flaca. Venga, esto va a empezar. Luego ya los seguratas sí que le echaron y toda la bronca, ¿eh? Pero él ya le ha dado sus tortas. No, no, las hostias se las llevó. Pues tanto guapo. Eso ya no se lo ha explicado. Pues que no lo puede decir todo el mundo. Yo le he metido a Justin. Pero tú sabes la de enemigas acérrimas mortales. O sea, la sharia que se hizo contra Salman Rushdie... Sí, esto no tiene nada que ver. No es nada... Nada, nada. ...con lo que va a pasar con este tío. No, pero que Justin le metió también a tío, ¿eh? A Justin también se rebotó. Hombre, no, reaccionó. No te creas que dijo, uy, uy, ¿de dónde llueve? No, no. Baby, baby, baby. Sí. No. I wanna be your boyfriend. No, no dijo nada. Le salvaron los seguratas, pero también le metió un par de zaca-zaca. Pero este señor lo que tiene que hacer es cortarse la mano y venderla. Pues no todo el mundo ha tocado la cara de Justin Bieber. Perdona, pero no has dicho ninguna tontería. Ojo peligro. Hay zumbadas que pagarían mucha, mucha pasta, ¿eh? Y oye, con lo que te van a pagar vive de lujo y con una mano también se puede pagar, ¿eh? Total. Se puede vivir bien, ¿eh? Cuando vais al baño os la aguantáis solo con una. Solo con una. Es que es tontería. Y otras cosas también, ¿solo con una? Vale. Pero yo te digo que el gustazo de este señor, que no sé por qué odiaría tanto a Justin, de ir allí de hola, 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 pam, pam. Toma. Claro, porque entró como engañando. Sí, 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 sí. Es que tenía que ver la cara. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eh, Justin, Justin. You have the power of the... Yeah, plaga, plaga. Es que esto lo podrá contar a sus nietos. Claro, la cara que se le dio que dar al pobre Justin de... What the hell? I love you, I love you, baby, baby. Toma, toma. ¿Vale? Muy bien. Hasta aquí las noticias. Sí. Muy bien, Keral. Sí, ¿no? Muy bien, la verdad es que muy bien, muy bien. No, no, para ser el primer día... ¿Qué, qué, qué? ¿Y que en esto de buscar noticias has estado un poco desentrenada este verano? Sí, no he hecho, no, no... No, o sea, no... A ver, noticias me refiero de las de verdad. Sí. Que intereses las otras. Otras habrás buscado, pero... Nada que ver. ¡Uy, los presupuestos! ¡Uy, que se prorragan los presupuestos, dice el Notas! Uy, sí. Uy, sí, Día. Aquí... Muy bien, hasta aquí las noticias de Justin. Venga. Gracias. A ti siempre. Oh, life is bigger. It's bigger. Yo no sé si se llaman, a veces oigo ruidos. A veces oigo ruidos. Hola, hola. Hola. Hola, hombre. ¡Hombre, Miquel! ¿Cómo estás, Miquel? Bien, bien. ¿Cómo ha ido el verano? Bien, bien. Miquel, la pregunta es obligada. Bueno, hoy empezamos. Miquel, después del verano, que son los dos meses de más, vamos, de más actividad sexual del año, ¿sigues siendo virgen, Miquel? Sí. Miquel, ¿qué has aprovechado el tiempo, tío? Miquel, tío, pero si en verano. ¿Alguna borracha o algo? Chorti. No, bien, bien, bueno. Pobre, bien. Tampoco es que me coma la cabeza eso mucho, ¿eh? Pero, Miquel... Tengo problemas más importantes en qué pensar. Pero has tenido... No, no, porque, a ver, Miquel, hay energías que se van acumulando. Y han de salir. Te lo digo yo. Ya me desahogo yo mismo, no hace falta... No, si eso ya lo supongo. Ole, 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 Miquel se destapa. Pero, Miquel, ¿le has puesto el ojo encima alguna? Bueno, alguna por allá en la calle ya he visto, pero bueno. ¿Y has atacado? No. Hombre, ¿eh? Hombre, claro, es que... Solas no vienen, ¿eh? Claro. Ya. Hombre, solas vienen si eres vertido es borne. Creo que ese es el problema. Mira, hay dos hombres en España que sí que atraen a las mujeres sin hacer nada. Que son Berti Osborne y Guti. Sí. Correcto. Los demás nos lo hemos de currar un poco. No, no, no... Yo no tengo... No... Yo... Bueno. Soy un chico normalito, sin más. Bueno, Miquel, que sepas que uno de los objetivos... Y hablo totalmente en serio, ¿eh? Uno de los objetivos... Ya consensuaremos con el equipo de qué manera vehiculamos esto. Pero uno de los objetivos del programa en esta segunda temporada va a ser que Miquel pierda la virginidad. Bueno, vale. Pues vale. ¿Qué voy a decir? Hombre, te lo digo totalmente en serio. ¿Cuántos años tienes ya, Miquel? En 26. Pues sí. Tengo 26. Se lleva acumulando ahí todo mucho, ¿eh? Bueno, ayer... En el año 27, pero bueno, todavía falta todavía para dinero. Bueno, mira. Keral va a hacer 30. Y así estamos, ¿eh? Pero ese tema Keral ya lo tiene solucionado. Ah, yo sí. Sí, 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 sí. Sin problema. Lo sufro en silencio. Bueno, otros temas. Adelante. Os he hecho un ingreso. ¡Olé! Hoy mismo, ¿eh? Esta mañana. Muy majo este chico. ¿De cuánto ven? Tres euros. Oye, pero usted está petado el presupuesto, ¿no? No, no me he petado el presupuesto de momento. Aunque luego lo notaré al final de mes, pero bueno, da igual, no pasa nada. Ay. Oye, Miquel, ¿cómo se presenta este año? Bueno, ahora mismo estoy en paro. Llevo tres meses, desde el día 7 de junio. Sí. Que terminé de estudiar. Todavía no me encuentro nada. Lo bueno que tengo otras ocupaciones que hago, pues me ocupan tiempo y hago, me reportan de dinero. ¿Pero no habías conseguido un curro, Miquel? Sí, pero no fue bien la cosa. Ah. Era de encuest... Mira, eso fue en agosto, a mediados más o menos. Era de encuestador. Estuve a prueba tres días y no duré ni el primero. Pero yo trabajé de encuestador una semana. Porque ya me habían dicho desde el primer momento que el curro era de una semana, ¿eh? Hace bastantes años. Sí. Pero yo me lo inventaba todo. Yo tenía que hacer, yo que sé, X encuestas al día, ¿no? Sí, yo tenía que hacer 30 al día. Pues yo hacía tres o cuatro reales y el resto me las inventaba. Jordi, no des ideas. Sí, pero Jordi, ¿a ti te hacían que pusieras el número de teléfono y eso? No. Porque a mí sí me las ponía. Claro. Que le pedía el número de teléfono a la persona para que se corroborara que era cierta. Yo tenía 18, 19 años, ahora tengo 36. Es que, claro, no había ni móviles. Claro, claro. Es verdad, ¿eh? No es que sea yo muy viejo, pero nadie tenía móvil. Si haces, si haces, si haces, ah, claro, si haces le añades que la gente, alguna gente es un poquito no muy maja, pues es esto, porque ahí luego me dicen a mí que respeta a la gente mayor, porque a ver, pues alguna gente mayor o no me respeta a mí. Es verdad, tienes toda la razón. Las preocupaciones de momento son que hoy empiezo la pretemporada con las chicas. ¡Olé! Tienes toda la razón, porque yo he tenido un pollo con un viejo ese verano. ¿Ah, sí? En la carretera de Sanz. ¿Qué dices? Si queréis, luego os lo cuento. Vale. Dime, 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 Miquel. He conseguido, pues que hay un chico que conozco yo, que va a hacer una de las titulaciones que tengo yo, la de gama medio, y quiere que le dé clases. ¡Olé, muy bien, ¿no? Algo me sacaré de ahí. Algo me sacaré de ahí. Algo le cobraré, lógicamente. Hombre, no. Algo no, Miquel. ¿Tú tienes como mínimo, mínimo 10, 12 euros la hora, Miquel? No, de momento no voy a hacer nada. De momento me voy a conformar con 5. Y luego... 5 euros está reventando el mercado, Miquel. Hombre, Miquel, tío. Y luego, y luego, ya veré, es que soy novato, no soy novato en esto, en clases, no sé cómo se me va a dar, ¿sabes? Entonces no quiero timar a la gente, ¿sabes? Pero no es que es tan buena persona. Es que, de verdad, Miquel, es que no te vas a hacer millonario nunca. Luego, cuando sí me dé algo mejor y mis necesidades económicas, pues suben un poco, pues algo le subí a la tarea, pero de momento, de momento 5. Y luego, ya veré. Yo quiero que cobres... Yo creo que llegue al Ocea 15, como mucho, yo creo que cobres 9 euros. Yo creo que le cobres bastante para que hagas más ingresos. ¡Ay, Jordi! Bueno, sí, a ti, de verdad. El club, al club también algo me da, ¿eh? No sé exactamente, todavía no hay nada oficial, le hablaré hoy con el club. Bueno, si ellos están ustedes, ya veré. Pues el club algo me da, el año pasado me daba 40 euros por mes. ¡Ole! El año pasado, ¿eh? No sé este año cómo andará el presupuesto del club, no tengo ni idea. Bueno, veo que lo petas, ¿eh, Miquel? ¿Lo peto? No, no lo peto, porque con mucho, pues tendré, pues... Calculo que entre que lo que me dan mis padres y lo que pueda conseguir, pues rondaré los 230 euros más o menos. Mira, ya cobran más que yo. Demasiado dinero para ti, Miquel. Ingresa 200 en Lilliput. ¡Ay, Jordi! ¡Déjale que disfrute su pasta, pobre chico! Que con 30 puedes vivir. Sí, o menos. Que si no, el mundo está lleno de tentaciones. No sé, depende del comando de los gastos comunes. Bueno, Miquel, que te vamos a buscar novia, ¿eh? ¿Vale? Vale. Vale. Lo que más me interesa es que hay que encontrar curro, que hay que encontrar novia. No, no, no te creas. No te creas. Lo de la novia es más importante. Bueno, ya me quedaré yo el curro, ¿vale? Me encuentro... Me importa más encontrar curro que encontrar novia. Miquel, un abrazo, tío. ¡Bes, chico! Vamos a poner ahora una gran canción. Adiós. Vamos a poner ahora una gran canción después de la llamada de Miquel, porque yo creo que lo merece, ¿eh? Hombre. Si hay alguna chica que viva en Amorevieta, que es donde vive Miquel, o Cercanías, esto está por el País Vasco, y que quiera conocer a Miquel... Pues claro, si digo que quiera tirárselo así directamente... No, queda feo, queda feo. Conocer... Quien quiera conocer a Miquel, hombre, estaría muy bien. Amigos, la gente mayor a veces es chunga. ¿Qué te ha pasado en el amorete? No, es que es verdad, o sea... Muy bien, tío. Esto es totalmente cierto y os doy mi palabra de honor que es tal y como lo cuento, ¿eh? Yo iba por la carretera de Sanz con Laura. Ah, llaman. Ahí. Hola, hola. Hola. Hola, ¿quién eres? Soy Lucrecia. ¡Hombre! Mira, el otro día Keral y yo hablamos de ti. ¿Sí que es verdad? Sí, 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 sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un poco triste porque ya empieza septiembre, pero... Vaya. Ay, el cole. No me digas que tienes el síndrome post-vacacional. Un poco, me da pereza volver a empezar el instituto. A ti se te da bien el cole, Lucrecia. Ya, pero... Es que da pereza. Pues el otro día Keral me comentaba sobre ti. Oye, Jordi, ¿te has fijado en Lucrecia? Qué guapa está en las fotos. Qué ma... Sí, pero claro, como ya no somos novios... Ya. Porque tú no quieres volver a ser mi novia, ¿no, Lucrecia? Hombre, teniendo a Laura, ¿qué es mejor? Hombre, es mejor, es mejor. Es diferente, es diferente. Igual tú y yo pues haríamos otras cosas. Vale, vale. Cuidado, jardín, que se acerca. Bueno, cuéntanos, Lucrecia. Que me alegro mucho que hayáis hecho otra temporada de Lilliput. ¿Qué curso vas a empezar ahora? Segundo de la ESO. Segundo de la ESO. ¿Y qué es lo más chungo? ¿Lo que te ahorrarías si pudieras? Educación física. ¡Educación física! ¡Ole, es de las mías! Es de las... Sí, sí, sí. ¡Bravo! Sí, 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 sí. Es que soy muy torpe, muy torpe. Ya, 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 ya. Pero tú no eres la gorda de la clase. No, no. Claro. Es la pereza de... Ahora hay que ponerse el chándal y correr. Es verdad. ¿Pero qué tienes? ¿Una hora a la semana? No, dos. ¡Dos! Ostras, en mi tiempo la clase de gimnasia era una hora, ¿eh? A la semana. Pues el año pasado teníamos dos, lunes y viernes. Bueno, claro, yo tenía una de gimnasia y una de natación, que era lo peor. Uy, yo no, yo me escaqué de natación. Uf, ¿por qué? ¿Qué dijiste? Bueno, que tenía otitis o no sé qué me inventé. Y tus padres te apoyaron. No, hombre, claro, mis padres me hicieron después del drama que les montaba cada martes. O sea, en esa mentira... ¡Totalmente! ... tus padres te apoyaron. Sí, 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 sí. Para timar al sistema educativo catalán. Correcto. Muy bien. Sin problema, además, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues ojalá mis padres me hicieran algo, porque vamos, vamos a matar. Oye, ¿cuándo empiezas? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Cómo no sabes? Ni idea. Creo, supongo que la semana que viene, pero no lo sé. Estoy flipando. O sea, a lo mejor tienes call el lunes que viene, pero tú todavía no lo sabes. No, el lunes es fiesta. La pasan la virgen, que es el domingo. Así que el lunes seguro que no. El martes. Anda que no. Pero me enteraré por 20 o alguien me lo dirá. ¡Me enteraré por 20! Estoy flipando. Esto es que... ¿Me enteraré por 20? ¡Madre mía! ¡Qué grande! ¡Madre mía! ¡Qué descarriada que está la junta! No, así va, así va el país. Ya, 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 ya. ¿A qué querías dedicarte de mayor, Lucrecia? Quiero estudiar periodismo y educación infantil. A ver, el periodismo, o sea, medios de comunicación ya casi no hay y cuando tú tengas 20 años no habrá. Y niños, tampoco. Que quieran ser listos, tampoco habrá. O sea que... No sé yo, ¿eh? Me voy a ir a Barcelona con una amiga para estudiar. ¡Uf! ¡Qué peligro! Cuando tengas 18 o 20 años te vendrás a Barcelona tú y una amiga. Sí, bueno, eso es lo que quiero. Y estoy convenciendo a mi amiga para que se venga. ¡Uf! A ver si os convenzo yo, hijo de... ¡Jordi! Es que su madre escucha, por favor. Bueno, Lucrecia, un besote, ¿eh? Bueno, un beso. Cuídate, guapa. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Adiós, adiós. Adiós. ¡Ay, la vida! ¡Qué bonita es a ciertas edades! ¡Ay, sí! Sí, 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 sí. ¡Tan joven! Bueno, historia real, ¿eh? Iba yo por la calle... Ay, el abuelo, es verdad. Sí, sí, sí. Pero iba yo, la mar de feliz, la, 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 con Laura de la mano, feliz, paseando nuestro amor. Vale, vale, sí. Y vemos, a lo lejos, un viejecito con bastón que anda lento, muy lento, normal, a su edad. Y bueno, pues nosotros pasamos por su lado y, en el momento, pero la acera, había espacio de sobras para que pasáramos los tres e incluso una cuarta persona, ¿eh? Ajá. Eh, y en el momento en el que yo paso por el lado del viejecito, el señor mayor, con toda la mala hostia, os lo juro, extiende los codos, flas, flas, extiende los dos codos, los flaps, y me pega un codazo en las costillas que me hizo de verdad daño. No veas, no con el abuelo. Os juro que ni le había mirado, ni le había dicho nada, simplemente el señor pensó que, no sé, que estaba invadiendo ese espacio o algo, abrió los codos como mecanismo de defensa, hizo clac. Suerte que utilizó la fuerza de un abuelete que estaba bastante cascadillo el hombre de ochenta años, porque lleva a usar la fuerza una persona de cuarenta tacos y me rompe una costilla. A mí me hizo daño, ¿vale? Total, que yo me cabré, me giré hacia él y le dije, oiga, ¿qué hace? E inmediatamente después... ¡Ay, hay el rencor! No, el hombre lo que hizo fue como, ¡ay, pobre de mí, que soy un pobre viejecito indefenso! E inmediatamente, las tres o cuatro personas que estaban alrededor, inmediatamente a defender al viejo. Ya. Y yo, os juro que no me exalté, les dije con toda locación, vamos a ver, vosotros únicamente estáis viendo una persona joven y una persona mayor, y ya dais por hecho que es culpa mía. Pero este señor, con toda su mala leche, ha sacado el codo y me ha dado un codazo en las costillas que me ha dolido. Así que, si no habéis visto lo que ha pasado, no sé por qué tenéis que estar aquí atacándome a mí y defendiéndole a él, solo por el hecho de que yo soy joven y él es mayor. Esa juventud. Pero es que fue así, claro, instintivamente, las cuatro señoras cuarentonas, cincuentonas que había por allí, empezaron a echarme la bronca a mí. Y esto pasó así. Y al final... No, al final, yo qué voy a hacer, qué voy a hacer. Laura diciéndome, va, vámonos, 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 digo, qué voy a hacer, montar un superpollo aquí, pues hala, pues vámonos. Pero es que me dio mucha rabia porque es que el hombre me pegó un codazo a posta, con toda su mala hostia y no sé por qué. Uy, que no me lo encuentre. El viejo. Esto pasó. Bueno, ya está, no pasa nada. No, es que de verdad, yo tengo mucho cariño y mucho respeto a la gente mayor. Y sabéis que muchas veces en la radio he dicho que ojalá todos nos sentáramos a hablar con una persona mayor de lo que fuera. Ya no solo de su juventud o de su infancia o de cómo vivió, yo qué sé, la guerra o los años 50. No, no. De cómo ven ellos el mundo hoy. Es muy enriquecedor. Pero hay gente mayor mala también, una cosa no quita la otra. Es que hay gente mayor que va con mala hostia y pensando que como ellos son mayores y tú eres joven, pueden hacerlo todo, tienen derecho a todo y se pueden hacer lo que quieran y tampoco es así. Correcto. Hombre. Hombre, ya está. Tondería el viejo. Denuncia social. Ole. Esperate que cuelgo el teléfono. Hombre. 93-175-9500-93-175-95. 5-0-0. Yo empiezo a tener muchas amigas embarazadas. ¡Uy! Yo que se casan todas. No por mí, ¿eh? Pero embarazadas. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues muy bien. Ex novias embarazadas. Ya pasa esto. Y es como... Bueno, el tiempo... The time goes by. Sí, sí, sí. So slowly. Más jóvenes que tú, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Yo también tengo amigas que dicen, ¿dónde vas con las prisas? Ya, pues tú a ver si te pones, ¿eh, Graal? Yo primero quiero un ped... No, yo hijos no quiero. Yo quiero un pedrusco. Ya está. Como Laura. ¿Ves? Dice lo mismo. Pues ya está. A mí me compras un anillo bonito de la muerte. Sí, 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 sí. Y ya, cuando tengamos un ratito... No, pero... ¿No te crees que la nena quiere un anillo de 150 euros, eh? Hombre, claro que no. Es que por 150 euros... Es que no hace falta ni salir de casa. Es que a mí no me insultes. No, pero... Me ha explicado este verano, Laura, cómo va lo de casarse. ¿Cómo va? Claro, yo pensé que hacían falta dos anillos. No. Pero, ¿qué dices? ¿Notas? Falta primero el de te voy a pedir que te cases conmigo. ¿Pero por qué lo sabéis todo? Pues esto, hombre, es básico. Yo no lo sabía. ¿Tú qué vas a saber? ¿Tú qué vas a saber? No, entonces me ha explicado que primero le tendré que comprar el de pedida. ¡Hombre! Pero es que... ¡Hombre! Y cuidado. Unos mínimos. Ha de ser un anillaco guapo, guapo, ¿eh? Pero ya lo sabe. Pues esto es importante, ¿eh? Luego te encuentras en la joyería y no sabes qué comprar. Claro. Y que te cambien el anillo de pedida es feo. Pero, cariño, a ver, tú sabes, Keral, que yo no soy una persona agarrada ni una persona arrácana. Lo sabes. No, lo sé, lo sé. Lo sabes. Pero yo gastarme en un anillo lo que vale pasarnos una semana los dos en París es que lo encuentro absurdo. Pero tuño en ese anillo lo va a llevar siempre en el dedo y siempre que lo vea pinchará en vuestro amor. Porque hay anillos que valen 100 euros o, si quieres, 200, que son muy chulos. Que no, que dejan marca, que son de baratija. No hace falta gastarse 1.200 euracos en un anillo que, cuidado, es el de pedida. Claro. Es que luego vienen dos más para la boda. Pero los otros da igual, con que sea una sortija así y ya está. El importante es este, que no te timen, ¿eh? Me estás contando. Y oro blanco, ¿eh? Es que es lo que quiere la nena. Vale, vale, y brillante. No, ni circonita ni tonterías, ¿eh? Oye, que lo habéis hablado. No, pero ya te acompañaré yo. Laura, si estás escuchando, no preocuparsos. Yo voy con Jordi. Pues tienes el gusto de ella, ¿eh? ¿Ves? Oro blanco y brillantitos. ¿Cuándo hay que ir? Lo da por correcto. Vale. ¿Cuándo hay que ir? Claro, es que no. Un día estábamos paseando por un centro comercial y pasamos por una joyería y dije, mira, cariño, si algún día nos casamos, ¿qué te parece este anillo de aquí que tenía un brillantito encima, bonito, 180 euros? ¿Dónde vas, notas? Más o menos me dijo eso. Esto es un insulto, esto es un insulto, hombre. Mira, la norma protocolo dice que te tienes que gastar en un anillo de pedida tres sueldos. ¿Tres sueldos? ¿Pero dónde vas? Eso, del que tú tengas, ¿eh? Pero. El sueldo. O sea, el de ahora es cero, pues tres ceros. Hombre, pues claro, el de ahora, pues. Pues te vas a los chinos a comprar un. Tres sueldos, pongamos que la gente gana, yo que sé, mil euros al mes, tres mil euros en un anillo. Vaya. Y gama baja, ¿eh? Te puedes gastar en un anillo lo que quieras. No, es que con tres mil euros nos vamos, ella y yo, a Nueva York quince días. Y dale. Que no es eso. Es que de verdad, ¿eh? Cuando uno no quiere entender. Pero si el anillo, o sea, ¿qué placer nos va a dar? El dinero está para disfrutarlo. No, a ti no. Hay un montón de placer, ya te lo digo. El anillo. Cada vez que me miro la mano, de... Uy. Pero si hay anillos muy bonitos. A ver, yo no digo un anillo de los chinos de cinco euros, pero hay anillos muy bonitos de ciento cincuenta. Bueno, luego le compras uno de doscientos y ella tampoco va a saber lo que vale. Pero bueno, ya si te paras ante un escaparate, no le digas, mira, este de veinte euretes, ¿te va bien? Si yo le comprara a Laura, si le pido algún día que se case conmigo. Sí. Que yo no quiero, pero ella sí. Sí. Y normalmente en la vida, cuando hay una cosa que dices, yo no la quiero, pero ella sí. Es que sí. Casi en todo es que sí, ¿eh? Adelante. Si yo le compro un anillo de doscientos euros, ¿todos me apoyaríais al decir que ha costado tres mil? Claro que sí, tonto. Sí, ¿no? Claro que sí. ¿Y esto no lo notáis las tías? No, no, no. ¿No, no? No, porque hay piedras semipreciosas muy bien hechas. ¿Sí? Si se te tiene que cubrir, se te cubre. Vale. No, me quedo más tranquilo. Pero bueno. Claro. Pero no seas tonto. Si ves un escaparate, miras más caro. Mira, este de doce mil euros, ¿te gusta? Y ella está tranquila, tonto. Doce mil euros en un anillo. ¿Pero qué es el anillo de poder? De Mordor. Vamos, doce mil euros. Yo le digo por ti, tú enséñale el más caro. Hostia, ¿y luego qué hemos de ir al bosque de la muerte a tirarlo? No, luego te vayas al parque forestal de viaje de novios, porque claro. Hostia, no, claro. Digo, hombre, es que más vale gastarse la pasta. A mí me encanta viajar. Pero el viaje te lo financia la gente que viene a la boda. Sí, bueno, 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 bueno. Te enteras de nada. No, porque en mi boda no quiero, quiero solo invitar. A ver, en todas las bodas pasa que en realidad el 70% de la gente que viene te importa una mierda. Esto pasa. Pues en mi boda, si algún día me caso, no quiero que pase. Quiero que si somos 10, somos 10. Pero que el 100% de la gente que está en mi boda, yo me la quiera de verdad con el corazón. Pues entonces no te va a llegar. Eso a Laura tampoco le parece bien. No, ella quiere invitar a todo el mundo. A todo Dios. Pues vendrá a todo Dios. No, es que no hay más. No, es que no, no. Te rayas por unas cosas que dices... No, pero empezamos a decir nombres, ¿no? De pim, pam. Digo, bueno, sí, vale. Pues esta chica, ese chico, sí, bueno, me caen bien. Para tomar tres Coca-Colas al año está bien. Y le deseo todo lo mejor en su vida. Pero es que me la repancifla. No quiero en mi boda verlo. Ah, pero ha de venir, ha de venir. Pues ya está. Pues es que si ha de venir, además es un imperativo. Ha de venir, pues vendrá, y punto, y calla. Sí, Laura utiliza bastante el imperativo. Y punto en boca, y tú di que sí, ya está. Sí, sí, sí. Hombre, ya. Bueno, le pediré consejo a Julio, que supongo que habrá comprado anillos. Seguro, seguro, porque Julio tiene una pinta de súper tradicional, que no se le escapa nada. Sí, 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 sí. Que cuelgue foto del anillaco. Sí, sí. Yo quiero verlo. Bueno, pues... Yo es que fui a una boda ayer y tengo la cosa... No, ayer no, el sábado. Ya, 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 ya. Bueno, seguimos adelante, ¿eh? Ah, como tú veas. ¿Vale? Venga, ya está. Que son las una menos cuarto ya, ¿eh? No, ya... Flis, flis, lo ves, ya no lo ves. Flascas, ¿eh? Bueno, vamos a hacer lo que... Esta semana será un poco... Lo que es pretemporada, ¿no? O sea, que va al Barça y juega contra cuatro chinos mataos de Tailandia y les mete 12-0. El tiki-taka. Y luego ya la semana que viene, que esté Marina y tal y cual, empezaremos a desplegar. Ajá. Todo lo que hemos pensado para esta temporada. Hay un vecino que está haciendo barbacoa, ¿eh? Te lo aviso. Ah. Porque me llega un... ¡Oh! 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 Y un besito al señor Ramón, ¿eh? Que estoy aquí con el iPad que me dejó en depósito. Te dejó en depósito, sí. Para hacer las noticias, que va de lujo. Sí, 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 sí. Y para jugar al Candy Crush, va, que madre mía. ¿Qué? ¿Has entrado en la secta Candy Crush? Pues yo ya estaba en la secta hace tiempo, ya te lo conté. Yo no he jugado nunca. No lo hagas, no empieces, ¿eh? Al Candy Crush. No empieces, ¿eh? ¿Te gustaría poder rebobinar tu vida? Totalmente. Sí. No, 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 de verdad te lo digo, ¿eh? Para salir de ahí, ¿no? Soy una yonki. Porque además, cuando se me acaban las vidas del móvil del señor Ramón, me voy al iPad del señor Ramón. Y cuando se me acaban las vidas del iPad, voy al PC de mesa que tengo en la habitación. ¿Pero hay vidas en el Candy Crush? Solo tienes cinco. Cinco. Cuando se te acaban, tienes que esperar media hora más por cada vida, si quieres. Pero en cada dispositivo tienes cinco. Pero qué comida de tarro, ¿no? Con lo cual, cuando haya hecho la ronda, puedo volver a empezar desde el móvil. ¿Y por qué no te compras 10 o 12 móviles de estos baratos y tienes cinco vidas en cada uno? Lo he pensado. Es que lo más triste es que lo he pensado. Y de instalarlo en todos los móviles de la familia de mamá. Venga un momento. Compro un móvil de estos de 20 euros, que son móvil ladrillaco, para Candy Crush. Sí. Estoy muy enferma. De verdad te lo digo, eso no se puede parar. Bueno, amiguitos. Ya sabéis que nos podéis escuchar en www.mundolilliput.com. Ay, no has dicho lo del Paypal, ahí también lo tenemos activo. Es verdad, tenemos un Paypal activo para que vuestra pasta vaya a parar a nosotros. Joder, es que qué mal lo cuentas, tío. Pero si es eso. Es que no hemos mejorado nada en un año, tío. Pero si es que es eso. Pero dilo bien, dilo con cariño, dilo que estamos aquí por amor al arte. No sé, véndelo bien. Vosotros, ¿vale? Tenéis vuestra vida en la que tenéis un curro. A lo mejor es un curro de mierda, pero os pagan. Sí. ¿Vale? Y os pagan una pasta a fin de mes. O sea, mil o mil doscientos o mil quinientos euros o novecientos, lo que os paguen, ¿no? Nosotros tenemos este curro que mola, que te cagas. Sí. Pero cobramos cero. Patatero. Cero, ¿no? Patatero. Entonces, la idea es que esa pasta que os dan a vosotros, no sé, cinco, diez, veinte, treinta euros al mes, a la cuenta de Lilliput. Claro. Entonces, así, nosotros ganamos algo de pasta y podemos seguir haciendo el programa. Claro. Lo he dicho bien, ¿no? Compartiendo risas con vosotros. Compartiendo risas con vosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! En un ambiente de fraternidad y hermandad y compañerismo y amistad. Ahora parece ser párroco. Es verdad. Esto ya no cuela. Sí, 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 sí. Bueno, y si os queréis anunciar en Lilliput, info arroba mundolilliput.com. Las tarifas están que lo petamos. Sí. Porque el mercado publicitario en este país está como los discos duros de la sede del PP. Sí. Bastante petaete. No existen. Pues sí. Por cierto, tenemos un bar de surfistas en las Islas Canarias. ¿Perdón? ¿Un bar de surfistas? Sí, un bar de surfistas en las Islas Canarias que se va a anunciar en Lilliput durante todo el mes de septiembre. ¿Qué dices? Que a partir de mañana lo anunciamos. ¿Y cómo hemos llegado hasta ahí? No, de hecho, contrataron publicidad en agosto, pero como en agosto por temas laborales de todos al final no se pudo hacer Lilliput, le dije, oye, pues mira, como somos buena gente... Pues sí, hombre, eso sí que es verdad. Si en agosto has contratado 10 días de publicidad, pues por lo mismo que has pagado te vamos a anunciar 20 días en septiembre. Ole. Ole, ole, ole nuestro marketing. Es que somos esplendidos. Así vamos, sin un duro. No, la verdad que sí, la verdad que sí, pero bueno, que se le va a hacer. Ya está. Bueno, y me he pasado un verano espectacular, precioso, divino, genial, súper low cost, porque me habré gastado en todo el verano 500 euros, pero, eh, muy bien, eh. Yo he pasado un verano intenso. Sí. Sería. No, no, esto es cierto, intenso. Concento intenso, dormir poco, trabajar mucho, pero aprendí mucho. Está bien esto. Sí. Yo creo que he dormido una media de 10 horas diarias. Yo creo que una media de 4. Pero está muy bien. Entre, entre, es decir, que tampoco he querido abusar, eh, entre la noche y la siesta, eh. Ah, sumado. O sea, sumado todo, eh. Bueno, bueno, bueno. Claro, claro. Yo he sumado todo, 4 y media. Eh, vale, vale, pero la siesta es fabulosa, eh. Ay, cállate, va. De verdad, no quiero entrar ahí. Sí, haciendo la cucharita con Laura. Vale, eh. Muy bonito. Yo hoy haré siesta después de mes y medio, eh. Ole. Y voy a comer en una mesa sin mirar el ordenador. Pues yo hoy no. ¡Ah! Lo voy a currar. ¡Ay, qué coches! Se presta ya, fin de verano, Asco Música 3, eh. No quiero decir nada. También es verdad. También es verdad. Ahí lo dejo, eh. Bueno, bienvenidos todos. Ya empezamos temporada. De verdad, nuestra intención era hacer un programa semanal durante todo el verano. De los 7, 8 que estaban pensados, hemos acabado haciendo 3. No sé si 3 o 4. Pero por buenos motivos. Pero la verdad es que a mí me ha salido un trabajo de esos que dicen, mira, tú tienes una hipoteca, pues yo te voy a pagar un sueldo que lo usas para pagar la hipoteca y te van a quedar 100 euritos para ti va a pasar el mes. No puedes decir que no. Y dices, vale, 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 vale. ¿Qué hay que hacer? Y de verdad, la verdad es que los Lilliputs que hicimos este verano Laura y yo, los que vino Marina, los que vino Elena, lo pasamos muy bien. Pero siento los que a mediados de agosto estabais esperando Lilliput, pues yo entiendo somos muy buenos, pero no pudo ser por motivos mayores, ¿eh? No es que nos fuéramos a la playa, os lo prometo, ¿eh? No, que playa ni que leches. Que no he ido a la playa. Tiene guasa, he sido de mataro, he ido un día a la playa. Bueno, pues mira. No, yo 3, ¿eh? Yo he sido más de piscinita. Ay, qué envidia me da. De piscinita, de montar en la bici, de dar un paseíto, dar un heladito, dar un crepa, dar un gofre. Pisado tampoco. Una piscina he pisado. Una piscinita, muy bien. Muy triste. Muy bien, muy bien, muy bien. Hemos tenido malas noticias. Como que Ben Affleck será Batman. ¡Oh, qué fuerte! ¿Qué ha pasado? Pero esto no hay un filtro de algo de la Academia de Cine del Mundo. O sea, el mundo se hunde. ¡Páralo! Esto, páralo. Y yo creo que para tapar esta noticia han montado la cortina de humo de Siria. De Siria, es verdad. Para que la gente no hable de que Ben Affleck va a ser Batman. No, no, no. Que salió su colega, el Matt Damon, a defenderle de... Oye, oye, que Ben Affleck es muy buen actor, ¿eh? Y de hecho, hacer de Batman es muy fácil. Porque te pones una máscara y te distorsionan la voz. Lo chungo es hacer de Bruce Wayne. Eso dijo, ¿eh? Bueno, a ver. Un besito, Matt. Y además, de aquí unos días sabremos si Madrid es Ciudad Olímpica. ¡Ay, sí! ¿Cuándo se sabe esto? El 7 de septiembre. ¿Estos ya? Estos ya, estos ya. No, si vamos a tener pollo, vamos a tener pollo. ¿Hoy es uno o es dos? Es dos. Dos, tres. Es dos, Keral. Es dos. Tenemos en directo. Sí, señor. Carlota Casiragui está embarazada. Hoy sí. De un tío feo. Sí, es verdad. Porque es feo. Con lo que tú eres. Con lo buena que está esa niña. Carlota, que haces así y todo. ¡Uh! Vamos, a mí me hace así. Vale, tú no cuentas. ¿Por qué no cuento? Porque a ti te hacen así cualquiera ahí. No, cualquiera tampoco. Bueno. Pero Carlota Casiragui, sí. Vale. De venga, vamos a montar a caballo. Hombre, algo será súper divertido este tío, seguro. Debe ser. Yo también, ¿eh? Él más. Bueno, y son las cosas que pasan y Florentino Pérez ha gastado 95 millones de euros. ¿Con el Bale este? Con el Bale. Ya es verdad. Ya está. Ya está hecho porque de verdad que veranito con el Bale, ¿eh? Lo están presentando ahora. Pesadez de tío. Ya puede ser bueno. A la una del mediodía lo presentan en el Bernabéu. Anda que no. Que es una cosa de, o sea, de, vamos al Bernabéu a la presentación de, quien sea, ¿eh? Bale o Messi o quien sea, ¿eh? No. Bueno, si es gratis. O sea, va a salir. Yo para ver el campo iría igual. Va a salir, va a levantar las manos así diciendo hola. Unos toques. Va a hacer unos toques de aquello de, ay, que le da 12 toques seguidos con la cabeza. ¡Hualá! Por 95 millones. Y lo que mola... Puede dar los toques con la minga. ¡Hombre! Lo que mola es cuando tiran la pelota al aire y claca, la cogen en la nuca. Eso mola. Eso mola que te cae. Eso mola todo. Yo no sé hacer eso. Tampoco. Nada. Pero podría ensayar cada día, no lo haría. No. Y luego, pa, pa, tiran dos, tres, cuatro, cinco pelotas. Y yo pienso, esas pelotas de fútbol que valen pasta, eso también es presupuesto del Madrid. Supongo. Se las queda alguien. No sé. Igual de ahí viene toda la crisis, ¿eh? Hombre, pero es que... No, porque vas tirando pelotas, vas tirando pelotas y al final de año... Pero una pelota de fútbol buena oficial igual, ¿vale? De 50 o 60 euros. ¡Hulón! ¡Dónde va! Pa, 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 tres, cuatro, cinco, seis pelotas que se te van 300 euros. ¡Ahí! Madre mía, 300 euros. No, no hablemos de dinero porque se nos va. Ya está. Bueno, también hablaremos de Juego de Tronos que ya estoy en la tercera temporada. Vicio, vicio. Me ponemos perraco. Ah, la Kalechi. Sí, estoy empezando la tercera temporada. Y de las cosas de la vida. Sí, es que no hay mucho más, ¿eh? Esto es Lilliput. Bale, Juego de Tronos. Hablaremos de Urdan Karim. ¿Sí? Sí. Me veo pesado, ¿no? De la virginera de Miquel. También, eso sí. Si alguna vez no sabemos algo, pues llamar a Alejandro. Hombre, eso espero, ¿eh? Y básicamente va a ser así, ¿eh? Y así hasta agosto del año que viene. ¡Uy! Hola. Ay, no sé qué he tocado. Hola. Bien, canción del pipí. Hola. Hola, hola, Geral. ¿Tú me oyes bien? Te oigo perfectamente. Ah, pues yo no me oigo a mi misa. Me gusta Brown Eyed Girl de Van Morrison. Ay, qué bonita. Que además cumplió años hace un par de días. Un rancio, Van Morrison. ¿Qué dices? Sí, muy rancio. Ah, sí, es verdad que fuiste a un concierto y es un imbécil, ¿no? Totalmente. Ya, ya, ya. Bueno, pero canta bien. Sí, no, una cosa que quita la otra. Tiene canciones chulas. Sí, hay muchos imbéciles que cantan bien. Muy bien, amigos. Mañana a las 11 volvemos a estar aquí. Ay, ahora me escucho. De 11 a 12 en Cultura FM. De 12 a 1 en mundolilliput.com. Ya está. Julio, ponte con la web ya de una vez. Julio. No, es que está casado y se pensará aquí que... No, lo importante es lo importante. Bueno, oye, el marido tiene que cumplir, ¿eh? Esto lo dice el código 67. Ya. No, me consta que todo bien. Todo bien. Todo bien. Bueno, ¿cuál es la foto del anillaco? La boda bien y el viaje de novios bien. Y la despe bien. La despe... Ay, Julio. Vamos, ni la de farruquito. Madre mía, déjate. Hombre. Ay, nene. Tampoco contratamos a cualquiera. No. Antes hicimos un psicotécnico. Un casting. Mira, Julio. Para trabajar gratis hay unos mínimos. Bueno, pues va a ser o Brown Eyed Girl de Van Morrison. Sí. O 19 días y 500 noches de Sabina. Uy, no, no, Van Morrison. Ya, Sabina. También vas en apuestas sobre seguro. Sí, es que... Pues mañana más. Aquí estaremos. Keral Flotat, Jordi Tuñón, Arnau Ballesté, Julio Martínez y Marina Márquez. Y mañana llamamos a Marina, te pongas como te pongas. Vale. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.